La hermosa y la sencilla Ni pan, ni la faletriquera, ni un amante Dicen los guapos de Triana Tú no eres rosa, ni eres flor Tú eres familia soberana Y en soberana se quedó Pero en la noche de luna, lucero, de mayo y abril Cuando en su reja florezó un tequiano Le suelen decir Soberana No llamarme soberana Que yo no lo puedo hacer Mientras viva Sabe Dios que estoy cautiva Del imperio de un querer Te tendré como un empaño Por su marén me juró Nunca más si yo te engaño Vuelvo a ver la luz del sol Soberana Y aunque aquella letanía No paso de mi ventana Mi bandera está No empatía De noche y de día No llorarme soberana Pero el tiempo corre y vuela Y llegando a su cancela muy compuesto Un señor Un señor de campanilla Un señor de campanilla Se la lleva de Sevilla Para los retos Y va a casar como Dios manda Pero al volver Al corazón se le desmata Vaya saber por quien será Tiene más lujo dinero y diamante Que el mismo Rochín Mas si su dueño le pide que cante, le suele decir, soberana, no llamarme soberana, que yo no lo puedo ser, mientras viva, sabe Dios que estoy cautiva del imperio de un querer, te tendré como un baño, por su mar en negro, nunca más si yo te engaño, vuelve a ver la luz del sol, sol, soberana, y aunque aquella letanía, no paso de mi ventana, mi bandera está. Ay, apatía, de noche a día, no llamarme soberana.